Buenas tardes a todas y a todos. Quería decirles que para nosotros lo que estamos todos los días trabajando en estos temas, implementando programas, es definitivamente gratificante poder estar reunidos de este panel de expertos alrededor de los días de la conferencia y poder detenernos unos momentos para pensar y reflexionar acerca de lo que hacemos y comparar con otras experiencias y aprender para ir ajustando y avanzando en estos temas. De manera que agradecemos mucho, Arturo, por esta invitación y por la oportunidad que nos ofreces de poder tener un diálogo constructivo. El día de hoy me toca complementar un poco las presentaciones que se han dado anteriormente en este panel y hemos escogido hacerlo a través de la presentación de lo que hemos denominado un modelo integral de gestión municipal para la prevención de la violencia y la delincuencia que de alguna forma va complementando y a la mano mucho de lo que nos planteaba la maestra Guerra anteriormente sobre lo que son los postulados y principios del Programa Nacional de Prevención del Gobierno de México y también que provee algunos detalles sobre lo que nos comentaba Tom Bilene anteriormente también en su presentación. Uno de los temas como punto de partida colocamos siempre como una síntesis de lo que es el ideal de lo que tratamos de hacer a través de la implementación de estos programas de prevención a mano derecha. Pueden ver un poco el tema que todos queremos es disminuir violencia sin índice de electivo, obviamente, y a través de programas que se concentran en acciones, en primer lugar, que deben ser estratégicas para justamente evitar la dispersión, que deben concentrarse en realidades concretas a nivel poligonal, que es un tema de enfoque a nivel comunitario, que también se documenten de alguna manera es de la perspectiva local, que bien mencionaban, creo que hay ahí un consenso entre todas las personas que me precedían, y que obviamente tenga también un enfoque importante en una población meta, que creo que también tenemos un acuerdo que se trata de niños, adolescentes y jóvenes que llamamos en situación de riesgo por los factores de riesgo que rodean a estas poblaciones. De manera que ese es el ideal, el ideal también es establecer programas con estrategias coordinadas y articuladas, porque tienen que participar una serie de actores que de alguna manera tienen algo que decir en el tema, y hacerlo, obviamente, implica una serie de desafíos que nosotros también hemos visto, que es partir de una serie de actores que tienen que concentrarse en el tema a nivel local, pero que de alguna forma pueden, al tener que intervenir de la misma manera en muchos lugares de distintas perspectivas, de alguna forma se corren riesgos de dispersión, desarticulación y descoordinación. Y allí es donde nosotros presentamos una experiencia que estamos tratando de llevar a cabo y pilotear a través de este modelo en las ciudades que mencionaba Tom Dilein anteriormente, en tres estados, cuatro municipios y nueve polígonos en la frontera norte de México con los Estados Unidos. Acá, importante en la definición de este modelo es los niveles o los ámbitos de intervención en los cuales todos estamos trabajando. Ya nos comentaba Lucila Guerra la importancia de la política nacional a través del programa y cómo estas políticas se desarrollan desde el nivel de la federación, en muchos casos también atraviesan o se formulan en el nivel de Estado y aterrizan en el ámbito local, pero siempre manteniendo una perspectiva comunitaria, que es donde todos estamos tratando de medir los impactos de estas intervenciones. Esto, obviamente, pasa por una serie de flujos de programas y políticas públicas, de políticas públicas que contienen programas, planes y recursos, que también nos explicaba Lucila Guerra, que van de una dirección de arriba hacia abajo, pero que también tienen que nutrirse de las realidades locales para que puedan ser efectivas, para que puedan ser medibles y para que puedan ser eficientes. Allí es donde nosotros, en la práctica, hemos tratado de buscar algunos mecanismos de articulación, de integralidad y de enfoque que permitan que estas estrategias puedan aterrizar en el polígono de manera eficiente para lograr la articulación entre distintos actores que tienen algo que ver en este tema. Y el primer punto que estamos tratando de promover, no es algo nuevo, es algo que se está haciendo en muchos lugares, pero que consideramos muy importante, es dentro del ámbito municipal en la intervención, fortalecer programas municipales que de alguna manera reflejan la línea general que viene desde la federación, pero que debe ser desarrollada y nutrida tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el nivel municipal. Allí consideramos que muchos de estos recursos y programas deben, de alguna manera, estar establecidos y articularse para que, de alguna forma, todos esos actores que van a jugar algún rol en la prevención en estos programas y en estas acciones a nivel de polígono, se encuentren y puedan, de alguna forma, establecer criterios propios para poder medir en el futuro si esas acciones realmente están teniendo o no un impacto a nivel poligonal. El segundo tema, que estoy seguro que también UNICE va a compartir un poco sobre el tema de la coordinación intersectorial, está relacionada con los comités municipales de prevención de la violencia. ¿Cuál es una plataforma importante de articulación entre distintos actores? Lo que les presentamos acá es un caso concreto sobre lo cual ya se refería Tom Bilenio anteriormente, es el Comité Municipal de Prevención que se estableció en abril de este año en Tijuana y en el cual ya hemos tenido algunos avances en materia de diseño y de implementación de algunas políticas gracias a la articulación bajo liderazgo del municipio, por supuesto, pero de distintos actores que han participado que incluyen, como pueden ver, si se puede ver allí en alguna de estas fotografías, al sector privado junto con la policía, distintas direcciones del municipio que conjuntamente están trabajando en el diseño y la implementación de programas en dos polígonos específicamente en la ciudad de Tijuana. Esta articulación también la hemos visto posible a nivel comunitario, muchas veces nos detenemos en el nivel gubernamental, pero a nivel comunitario también como es el lugar final donde se recibe toda esta intervención, se tiene que buscar un mecanismo que permita también la articulación. Aquí, en México, hemos encontrado una verdadera oportunidad en los centros comunitarios, son infraestructuras sociales que se han desarrollado a través de los últimos años y que hoy constituyen un factor de protección importantísimo. Consideramos que ahí hay un gran potencial de articulación en donde todos los actores que hacen vida en el contexto comunitario, desde la coordinación y articulación del Estado o municipio que maneja el centro, pueden de alguna manera también ayudar a aterrizar estas políticas y medirlas en el centro a través del centro comunitario. Ahora, para poder generar esta articulación y poder fortalecer estos mecanismos necesitas tener capacidades también establecidas tanto en el nivel municipal como en el nivel comunitario. En el nivel municipal, a través del programa para la convivencia ciudadana, ya estamos trabajando una serie de competencias importantes en las competencias de articulación, gestión y liderazgo, sobre todo el entendimiento y comprensión de lo que es la prevención, mucho de lo que se ha venido hablando hoy en día de hoy en esta conferencia, pero también capacidades para poder planificar, planificar con base a la realidad que existe en estas comunidades y para ello hemos desarrollado algunas metodologías como la de los planes maestros de prevención de la violencia y que estamos transfiriendo a los gobiernos municipales para que se constituya una buena herramienta que construya una línea base de intervención, pero también que ayude a, de alguna manera, definir los espacios de intervención en los tipos de violencia específicos que existen en esos polígonos y poder, de alguna manera, llevar a gestionar políticas hechas a la medida de la realidad de ese municipio y de ese polígono. También estamos trabajando en la implementación de metodologías de prevención situacional, de presupuesto participativo y observatorios de violencia que también consideramos es una herramienta importante para poder planificar con evidencia y también que pueda ayudar a la medición. en el área de las capacidades comunitarias aquí se ha mencionado en varias de las presentaciones la importancia de construir capacidad en las ONGs locales que son proveedores de servicios a nivel de las comunidades. Tienen alta experiencia en muchos casos esa experiencia que está invertida en temas de desarrollo social y que con una pequeña inversión se puede construir para que sean enfocadas también en los temas de prevención que aquí estamos trabajando. Ya llevamos trabajando con más de 12 organizaciones es un tema interesantísimo que consideramos que puede ayudar a darle continuidad a muchos de estos esfuerzos también en el nivel comunitario. Y por último los comités comunitarios que para nosotros son elementos importantes de la movilización en cada uno de los polígonos. En estos comités comunitarios estamos trabajando con líderes y lideresas en las comunidades estructuras comunitarias y movilizando apoyo para lograr la vinculación con los distintos ejes de intervención del programa ejes técnicos que ya se han mencionado acá. Allí en esta fotografía pueden ver un poco de lo que les he estado platicando. Estas otras intervenciones se están llevando a cabo a nivel de polígonos en un caso en Ribera del Bravo en Ciudad Juárez a través del teatro estamos trabajando con jóvenes para identificar temas de violencia y la expresión a través del teatro nos ayuda mucho a identificarlo granjas familiares la construcción de una cancha con la participación de la comunidad siguiendo el modelo de la metodología CEPTED y el tema de policía comunitaria trabajando con jóvenes en Tijuana en el tema de la policía comunitaria para acercar comunidades con policía. en general la idea que quería presentarles es esta existen muchos alineamientos y programas que requieren de un aterrizaje eficiente y existen mecanismos que se pueden llevar a cabo para poder ayudar a esa intervención en el futuro estaremos documentando y esperamos que en una próxima oportunidad podemos ya presentarles algunas de estas mejores prácticas que puedan servir también para su réplica en otros municipios del país. Muchas gracias. Gracias.